¡Chivas! 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 José Alfredo Peñalosa da el silbatazo y aquí estamos el de la congacapa, atención con Caraglio, menos tiro, ¡gol! Pero vean el trazo al espacio, agarraron dormida la defensa de Chivas cuando quisieron cerrar, era demasiado tarde la firma Ortega, 1 a 0, primer ataque primer gol de los rojinegros le ganaron la espalda al debutante Gurrola no estaba ocupando la zona, ahí entra Caraglio en el espacio solo, la conducción del argentino y el movimiento justo de Ortega para entrar como 9 Caraglio, Caraglio, ¡tiro! ¡Y cota! Garnick encara la marca, viene disparo trató de taparle Beltrán buscaba aquí para Huayé ¡Y todo bien viva! ¡Se salva a Guadalajara, pelota aquí va buscando el travesaño! Aquí la vemos mi David Sí, el desvío es perfecto había superado a Gicota de último instante me da la impresión Toño Warrior que alcanza a dañar la pelota ¡Odolador! El remate seco a las manos de José Hernández buen remate del defensor central de Guadalajara pero salió directo a las manos a la zona del portero rojinegro En la tribuna Toño, hoy en la zona de Palcos gente de la comisión de selecciones ¡Qué bonito! Este muchacho que es lateral izquierdo se tiene confianza y en la diagonal de derecha atrapadón de Cota lance de arquero recorre hacia adelante para chicar sin tiro de esquina viene el cobro pierna zurda buscan a Caraglio ¡Así se lanza! Tenía espacio para bajar la pelota ya le había ganado en el movimiento a Leito y cabecea como duro sale muy bien Saldívar Atlas, buena pelota con el pecho ¡Sale Cota! Impresionante el guardameta de Guadalajara ya es factor cero y van cuatro de Cota todavía el Atlas el centro por abajo barrido importante aparece Basulto le puede pegar Rafa pide la infracción que dice Peñalosa ¡Falta! Mayorga dentro del área barrido impresionante y aquí viene Clifford tercer recorte a los Oles gran jugada Caraglio 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 de zurda venía vuelta desvío por izquierda viene Brian Garnica primer recorte sigue dentro del área el impacto todavía Caraglio Caraglio pide falta no hay nada dice Peñalosa no hay nada lo tiene que amonestar y lo va a amonestar ¿quién perdona que le cae el rebote del guardameta a Ortega? porque el rebote del guardameta le queda para empujarla no sé si es Cardona David ahí está la amarilla para Caraglio vamos a verla sí bien sacada la amarilla clavado tremendo por parte de Caraglio respuesta de Chivas Macías dentro del área viene el disparo la pelota como iba cerrando simplemente la ve en el fondo José Hernández el tirar la liga Saldívar con el impacto atrás aparece Hernández Chivas 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 Chivas